Hola, bienvenido a la review del CCA-C12, un auricular que está compitiendo por posicionarse en el mercado junto con características muy similares del ZSX y de este tipo de audífonos. ¿Logrará conseguirlo? Vamos a verlo en esta review. ¡Comenzamos! En este canal reviso todo lo que tenga que ver con audio, audio y casi inteligente. Si esto es algo que te interesa, considera suscribirte. Por cierto, mi nombre es Royce y estoy para ayudarte. Quiero recordarte que todo lo que hablaremos en este video lo podrás encontrar abajo en la caja de descripción, incluyendo el video donde hago el unboxing de estos auriculares, para que veas qué es lo que incluyen. En este video te muestro mis primeras impresiones, que siendo finales de septiembre, principios de octubre del 2019, los comparo con dos modelos que son el que es el rey para este momento, para esta fecha, que es el ZSX, y también hago una comparación entre el que antes tenía la corona por parte de KZ, que era el ZS10 Pro. Donde te menciono que se me hacía un auricular que estaba en intermedio de los dos, es decir, que tenía muy buenas características del ZSX, con algunas cosas también buenas del ZS10 Pro. Ya me he dado la tarea de hacer un análisis mucho más profundo, y en este video te traigo precisamente todas esas conclusiones. Normalmente me gusta hacer las revisiones largas porque me gusta hacerlas muy detalladas. Si no tienes mucho tiempo, lo único que te pido es que vayas al final de este video, en donde vas a encontrar la tabla de calificaciones. En esta tabla de calificaciones, pongo una serie de puntos bien explicados, con precisamente niveles de calificaciones, y lo comparo contra otros audífonos. De esta forma tú tendrás una idea mucho más clara de qué tal suenan estos audífonos. Lo que te puedo adelantar por ahora, si no tienes mucho tiempo, es, son muy buenos audífonos que sí recomiendo, pero que definitivamente no son para todos. Si tú eres una persona sensible a los agudos, estos audífonos definitivamente no son para ti. Porque tienen unos agudos, aunque fuertes, elevados y detallados, pueden llegar a ser bastante sibilantes y molestos. Te repito, esto es solamente si eres una persona muy sensible a los agudos. Sin embargo, también he encontrado que depende mucho del tipo o del género de música que escuches. Como voy a mencionarlo un poco más adelante, hay un género en el que brillan, en el que son los reyes hasta ahorita, que yo no he encontrado ningún modelo de todos los que he revisado hasta el momento, que sigan tan bien, pero tan tan bien, como estos auriculares. Antes de que te me vayas a ver la tabla de calificaciones, va a haber algunos conceptos que hay ahí que probablemente no conozcas, y te los quiero mencionar y explicar en este momento. Dame un minuto más, todavía no te vayas. Si no eres nuevo en este canal, discúlpame que me tome 30 segundos para explicar esto, pero si eres nuevo en el canal, sí hay algo importante que debes de saber, y un concepto que debes de tener muy claro. Y esto es el soundstage o la construcción de escenario musical. Esto lo tengo que enfatizar mucho porque ya tiene mucho tiempo que no lo menciono en otros videos. El soundstage es qué tan amplio se escucha el sonido, en el caso de estos auriculares sin ir, o que se insertan en el oído, qué tan lejos se escuchan de tu oído, de tus orejas. Porque algunos auriculares en el que el sonido tú te los pones, y el sonido se escucha como si estuviera dentro de tu cabeza. En algunos otros modelos, como es el caso de esto, el sonido se sale, es decir, pareciera que lo estuvieras aquí, como si tuvieras dos bocinos afuera. Mientras más amplio sea el soundstage, es decir, mientras más lejano se escucha el sonido, te da una característica más real del sonido, es decir, tu música se escucha como si estuvieras más en vivo. Entonces, el soundstage es muy importante, es qué tan alejado se escucha de tu cabeza. Ahora, dentro de este soundstage está algo que se llama imagen, y eso es, qué tan preciso es el sonido de los auriculares, para que puedas identificar dentro de este escenario, dónde están posicionados los instrumentos, o dónde está posicionado el cantante, etc. Entonces, el soundstage es qué tan amplio se oye, y la imagen es qué tan bien están posicionados los instrumentos dentro de este soundstage. Qué te proporciona un buen soundstage o una imagen, un realismo más claro o más profundo en la música. Otro concepto importante es la sibilancia, y esto es, los agudos algunas veces pueden sonar muy fuertes, que pueden llegar a lastimar el oído. No es realmente un concepto de que los agudos sean malos, y esto es algo que te quiero enfatizar. Por ahí se ha creado el rumor fuerte de que sibilancia es realmente mala, y no es cierto. La sibilancia puede significar que tengas algunas asentaciones, como por ejemplo en las letras S, cuando un vocalista canta y se oye S, demasiado fuerte, o las T's en S, también se oye muy marcadas. Ahora, esto depende no realmente del auricular. Un buen auricular, si la música fue grabada de esa forma en donde los agudos son fuertes, y las T's y las S's son muy pronunciadas, un buen auricular debe de ser capaz de reproducir estas pronunciaciones. Entonces, quiero que tengas muy claro también ese concepto de lo que es sibilancia. Y el otro, el sonido aireado. Sonido aireado significa que, si tú escuchas a una bocina, por ejemplo, a un equipo de sonido, y estás alejado de la bocina, va a haber un espacio de aire entre tú y esa bocina. Que será algo muy similar a que, cuando tú estás en un concierto, por ejemplo, y estás escuchando a cierta distancia del escenario musical o de las bocinas de ese escenario, se escucha un espacio, ¿ok? Este espacio, este sonido aireado, te proporciona también un sentido de realismo mucho más profundo. Entonces, ten en cuenta estos conceptos. Y te adiciono el último, que es analítico. Hay auriculares o bocinas o equipo que pueden ser analíticos o no. ¿Qué significa esto? Que te los vas a poner simplemente para hacer una crítica, ¿ok? Una crítica del sonido, una crítica de lo que estás escuchando. No precisamente para relajarte, para disfrutar la música, sino que te quieres poner crítico. Entonces, analítico le puede servir como concepto a personas que se dedican a diseñar o a crear sonido, música en estudios, o simplemente quieres conocer o interpretar qué tan bueno es tu equipo de sonido. Ah, y se me olvidaba, este otro punto también es muy importante. Vas a encontrar en la tabla de calificación, es un rubro que significa que perdonen, ¿ok? ¿Qué es un auricular o un audífono que perdona? Básicamente que lo puedes poner con cualquier tipo de música y no te va a lastimar, no te va a ser molesto. Mientras más perdonen, más tienes posibilidad de que cualquier género de música que escuches te va a ser cómoda o la vas a sentir placentera. Ahora sí, para que ya te vayas a la tabla de calificaciones y no tienes tiempo, el género en el que destacan muchísimo y me encantan es nada más y nada menos que el reggaetón. Sí, ya sé, no te rías. Puede ser que haya gente, pues un poco mayor que digan, es reggaetón, Dios mío, ¿cómo puede ser que hables de reggaetón? Sí, también tengo que escuchar reggaetón porque resulta que en este canal tengo una muy buena cantidad de audiencia entre los 18 y los 25 años de edad que escuchan reggaetón precisamente. Y te tengo que aclarar, si tú estás en este rango de edad, yo no he escuchado ningún otro auricular que se escuche tan bien en el que haya disfrutado tanto el reggaetón como con estos audífonos. ¿Por qué disfruto reggaetón? Porque tengo una niña pequeña que le gusta esa música y pues estoy obligado, como te digo, a escucharla. Y créeme, se escuchan espectaculares, o sea, como ningún otro auricular de todos los que he tenido para el reggaetón. Son impresionantes. Son impresionantes. Me queda claro perfectamente que aquí es donde se va la mayor cantidad de mis viewers que dicen reggaetón, entonces ya me voy, no quiero saber más de ellos. Bueno, pues es así, gracias por estar conmigo en esta revisión y nos vemos en la que sigue. Pero, si te gusta el reggaetón, quédate porque te tengo que explicar muchas cosas. Ahora, ¿en algún otro general se escucha bien? Sí, se escucha bien. En casi todos los géneros yo creo que son bastante buenos, en lo único que sí me resultaron un poquito molestos, o bastante molestos, es con música en donde los agudos son muy fuertes. Y también al momento de ver películas, ver películas con estos auriculares no los recomiendo porque si son películas de acción en donde haya explosiones, te van a molestar. ¿Todavía sigues aquí? Ok, pues bueno, déjame hablarte de todo lo que encontré en detalle de estos auriculares. Vamos a empezar con la experiencia que tuve. Para mí estos auriculares fueron como una especie de Frankenstein. ¿Por qué? Porque dependiendo mucho de la música y sobre todo de las puntas o de los tips que le colocaba, el sonido se volvía radicalmente diferente. Los tips, yo siempre he dicho que no influyen mucho en el tipo de sonido de un auricular. En el caso de esto sí, tengo que reconocer que sí, y sí hay cambios muy, muy, muy importantes. Y como te mencioné anteriormente también en el tipo de música. Del tipo de música ya te hablé, entonces te voy a hablar ahora de las puntas. Las puntas, y voy a empezar aquí con las puntas de memory foam. Que ni se te ocurra utilizar puntas de memory foam. No, o sea, simplemente los agudos se vuelven como rayos eléctricos en tus oídos tratándote de perforar y diciéndote muérete, 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 muérete. Exageré, un poquito, pero sí ten cuidado, no utilices puntas de memory foam. Ahora, con spin fit pasa lo mismo, los agudos también se vuelven muy agresivos, siguen siendo agudos sibilantes y fuertes. Entonces también hay que evitar puntas spin fit con estos auriculares. Si le subes un poquito el volumen, con memory foam muy fatigantes y con spin fit fatigantes. Con puntas tipo turbina, tampoco, no son opción. ¿Por qué? Porque lo único que vas a escuchar van a ser puros medios. Aunque se oyen bien en tu oído, básicamente los agudos y los graves se oscurecen, desaparecen. Entonces quedas escuchando puros medios. De turbina a... Otra opción, por supuesto, son las puntas que vienen originales y que vienen incluidas dentro de la caja. Esta yo creo que es la mejor opción. Si no estás buscando unos audífonos muy balanceados, y ahorita te voy a hablar de las puntas en las que los vuelven muy balanceados. De hecho, me gustaron mucho con estas puntas, buscando un sonido balanceado. Y quieres dejar a estos auriculares que tienen un sonido tipo en B o UV. Que es decir, que están muy elevados los graves y los agudos, con unos medios más o menos presentes y definidos. Utiliza las puntas originales. Las puntas originales yo creo que es, honestamente, como la mejor opción. Ahora, si te hablo de las puntas de triple falange, perdón, que volteas abajo, que es este modelo que está aquí. Te lo pongo en la cámara. Gírate. Ok, estas puntas. Con esas puntas el sonido ya se vuelve muy, muy balanceado. Y a mí, en lo personal, me gustan mucho. Ok. El soundstage de estos auriculares es bastante, bastante amplio. Es decir, las músicas se escuchan no como si estuvieran en tu oído, como ya te lo platiqué, sino muy separado. ¿A qué nivel? Al mismo nivel exactamente del ZT-C10 Pro. Ahora, con las puntas de triple falange, el soundstage se amplía todavía más. Casi, casi al nivel del ZSX. ¿Cuánto menos que el ZSX? Mmm, exactamente un 23.943628 menos el soundstage que el ZSX. Ay, ay, ¿no me va a venir tu mamá? ¿Para qué preguntas? Con estas puntas de triple falange, los agudos se me hacían muy similares a los del ZS10 Pro, pero con un poco más de detalle. El sonido aireado también era bastante, bastante bueno. En resumen de las puntas, si eres un audiófilo y realmente quieres escuchar algo muy balanceado, y la verdad es que muy bueno, utiliza las puntas de triple falange. Si no eres un audiófilo y simplemente eres una persona que quiere escuchar su música, es decir, que eres más melómana, déjale las puntas originales. No gastes más y vas a tener una buena opción. Pero te repito, con estas puntas originales, si tu música es sibilante, la vas a escuchar sibilante. No en el caso del reggaetón. Una muy buena experiencia que tuve con estos auriculares y con cualquier género de música que tuve fue con amplificador de bulbos. Se escuchan realmente muy, muy bien. Estos auriculares en un amplificador de estado sólido, un amplificador normal como tú lo conoces, como te dije, tienen un sonido tipo V o en B, donde los graves son muy fuertes, son muy pronunciados. No son graves como para un bass head, pero están cerca de serlos, o sea, son bastante, bastante fuertes. Con un amplificador de bulbos, los graves bajan un poco su nivel, su fuerza, pero se oyen más definidos. Y los medios y los agudos, wow, se escuchan realmente impresionantes. Y sí, ya sé que me encanta decir esa palabra. Entonces te voy a poner un resumen de qué es lo que yo encontré como muy notorio y muy particular de estos auriculares. En primero, los graves. Tienen muy buenos graves. Si estás buscando muy buenos graves, esto puede ser una opción para ti. Eres un bass head. No son exactamente lo que estés buscando, pero no están lejos, como ya lo mencioné. La otra cosa que me gustó mucho de ellos, los medios agudos. Tienen una elevación en los medios agudos bastante buena. Esto permite precisamente que tenga ese sonido aireado. Sin embargo, también ahí es donde creo que tiene el problema, donde se genera cierta sibilancia fuerte en algunos géneros de música o con algunas canciones. Entonces, los agudos no son muy extendidos. ¿Qué me refiero con extendidos? Porque también no sé, creo que nunca lo había tocado. Es que no se extienden hasta los 20 kHz, ¿ok? Puede ser que a lo mejor se caigan por ahí de los 16. O sea, de repente como que desaparecen los agudos a partir de los 16 kHz hacia los 20. Eso es que no tienen extensión de agudos. Sin embargo, los medios agudos te dan una suficiente claridad como para que tengas, lo que te dije, sonido aireado y buena definición. Pero a mí me gustan. O sea, me gusta ese tipo de firma de música. Y también el soundstage. Es un soundstage bastante, bastante amplio. Entonces, te genera una calidad de sonido más o menos realista, muy detallada. Pero como lo dije, no son para todos. Ten cuidado si te resultan molestos los agudos. Porque sí, una característica de estos audífonos, aunque no extiendan mucho los medios agudos, les permite o les genera este como pico, los agudos que puede llegar a ser molesto para muchos. La pregunta es, y es obligada, ¿puedo corregir esto con ecualización? Te voy a decir lo que yo encontré. Si subes los graves, van a subir, los puedes subir todo lo que tú quieras. Subirles al grado de que se vuelvan para Viz Head, sin lugar a dudas. Los puede hacer sonar bastante, bastante fuerte. Con los agudos, no encontré yo la forma de quitarles esa sibilancia en las canciones que tú sabes que yo utilizo para probar la música. Si quieres saber cuál es la música, porque es la primera vez que estás en este canal, tengo un video que se llama La Mejor Música para probar tu equipo de audio, en donde esa música tú la puedes tener también, para que hagas tus pruebas y los dos hablemos de lo mismo. Ahora, como te decía, en esta música, no pude controlar la sibilancia moviendo el ecualizador. Entonces, sí se disminuye, si a lo mejor tienes una reducción en esos picos que te pueden molestar, pero no lo acabas consiguiendo realmente. Entonces, consideralos así. Son auriculares que tienen un agudo muy definido, muy fuerte, que puede llegar a ser bonito, pero también molesto. Y no lo puedes corregir. Ahora, también sé que les debo algo de información acerca del cable. Y, como saben, me enviaron este cable para que hiciera la revisión y donde yo estaba, pues, jurando y perjurando, como siempre, de así como, que no había mucho cambio cuando cambiabas por un mejor cable. Ok. Ya estoy listo para que dispares, apuntes, fuego. Ok. ¿Para quien dice que sí había cambios? Sí. Con este cable sí hubo cambios en estos auriculares. Ok. Entonces, con este cable de 6 núcleos de la marca Jinju, sí noté una mejora en los medios, más o menos notoria. Los agudos se quedaron un poquito arriba de lo que normalmente estaban y sí hubo una mejora no sustancial, pero sí bastante notoria. No sustancial, pero sí notoria en los graves. Entonces, sí hay cambio con este cable para estos auriculares en lo particular. En los otros modelos que vaya revisando y haciendo los comentarios pertinentes. Entonces, bueno, ok, me declaro culpable. Sigo cambio con este cable en estos auriculares. Y ya para terminar los comentarios, antes de llegar a la tabla de calificaciones, te quiero decir por qué estos auriculares son tan particularmente buenos con el reggaetón. Y es, si te pones a analizar, el reggaetón realmente no tiene el 95% de las veces, y si no es que probablemente un poco más sonidos sibilantes, ok. ¿Por qué? Porque están en lo que ahora llamamos la guerra del sonido. Ya en algún video hablaré de esto. Pero tienen una ecualización, una característica, una firma de sonido, este tipo de música, en donde los graves están como elevados. No los subgraves, los graves. Los medios tienen un muy buen nivel, en donde la voz la hacen resaltar, y los agudos están ahí todo el tiempo acompañando la música. Y este género es exactamente lo que, como si hubieran estado ecualizados, si hubieran estado diseñados estos auriculares, para ese tipo de género. Es decir, creo que van diseñados hacia la gente más joven. Ahora, como te mencioné, con las puntas de triple falange, los puedes volver a unos aurífonos muy balanceados. Pero creo que más bien ese mercado está dirigido a la gente joven. A la gente entre 18 y tal vez de 25 o 30 años. Entonces, la música que está tocando, y sobre todo el mercado latinoamericano, es esa. Digo, habrá quien no le guste el reggaetón, y por mi modo, habrá que respetarlo. No es mi género favorito de música, definitivamente, pero sí hay muchas canciones que disfruto. Estuve escuchando música que está ahorita de moda. Me puse mi lista de música en Spotify y en Google Play Music. Únicamente escuchando este género. Y la verdad es que se volvieron muy, muy, muy disfrutables. Tanto que dije, a ver, voy a probar con otros audífonos. Y regresé a escuchar mis Tint 3, los ZSX, los ZS10 Pro, los Genuash, etc. De hecho, por ahí inclusive probé también ya los Blonde, de los cuales ya viste ese video. Y de todos, la verdad es que el reggaetón, el reggaetón, en estos circulares, es donde mejor se escuchaba. Me recordó como los aparatos estos de música, si encuentro una imagen, te lo voy a poner ahorita en la pantalla. Estos aparatos de música, donde en las fiestas, o en las tocadas, o no sé cómo les llamen en tu país, que son gigantescos, así cajas grandototas, con una bocina gigantesca, que te presumen que tienen 20.000 watts, PMOP de PWP, de potencia de música, perdón. Haz de cuenta que están decididas para este tipo de personas, ¿ok? Lo que tienen además que son excesivamente bonitos, o sea, son auriculares que parecen como si fueran de joyería, no de joyería, al fin, pero sí se ven, llaman la atención. El dorado, en las imágenes que has visto en las fotos que estoy poniendo de las miniaturas, de mis videos del CSA C12, se ven como amarillo, pero no, es color oro, o sea, como si tuvieras una cadena de oro. Entonces, también hasta para este tipo de personas, combina, porque ya ves que les gustan utilizar cadenas de oro que sobresalgan, para la música electrónica, para el hip hop, y todo ese tipo de cosas. También se escuchan muy bien, pero particularmente el reggaetón. Si te gusta la música de reggaetón, hasta ahorita, todos los que he probado, ya he probado muchos, este, in-ears, on-ears, over-ears, de todo tipo de audífonos, estos son excelentes, o sea, mi mejor recomendación para ti. Eres reggaetonero, dale a los CSA 12. Pues vamos entonces a la tabla de calificaciones, para que tengas una idea más clara de en qué están muy bien, cuál es su problema, y qué es lo que puedes esperar comparado con otros modelos. Te recuerdo que esta tabla de calificaciones la puedes encontrar en el link que te dejo también en la caja de descripción. Ok, entonces estamos ya en la tabla de calificaciones, aquí es donde puedes ver en la última hilera la calificación de estos auriculares. Ok, vamos a empezar por lo que sería el sonido total, que el sonido total está conformado por el soundstage, imagen graves, etcétera, todo lo que está en color anaranjado. El color oscuro anaranjado es lo que nos da el promedio de ese sonido total. Entonces veamos, en el soundstage, soundstage tiene un sonido soundstage bastante, bastante amplio, si te fijas es más o menos lo mismo, bueno, si no es más o menos, exactamente lo mismo que el ZS10 Pro, al igual que la imagen, tienen relativamente buena imagen, tiene mejores graves bajos este auricular que el ZS10 Pro, tienen también mejores graves que los ZS10 Pro, te estoy mencionando ahorita los ZS10 Pro, porque es como con el que más lo identifiqué, tal vez un poco mejorado. Aquí, tú revisa todos los demás ya con calma y si quieres bajar la tabla de calificaciones para que te tomen más tiempo, recuérdate que ahí la tienes. Ahora, en graves medios, graves medios, no tiene una gran calidad, es decir, se quedan un poco bajos, sin embargo, los tiene arriba de los ZS10 Pro, en los medios, los medios son lo mismo que el ZS10 Pro, en los medios agudos, son un poco mejores que los ZS10 Pro, aquí es donde están como más incrementados y se escuchan bien, se escuchan mejor que los medios agudos de los ZS10 Pro. En los agudos, ya entrando a la parte alta de los agudos, ahí es donde no, donde ya los agudos, como te decía, no se extienden tanto y pueden llegar a ser como molestos en combinación junto con los medios agudos que son un poco más elevados. No controlan tanto la sibilancia como aquí lo estoy manejando, si te fijas, lo controla mucho menos que los ZS10 Pro, entonces, ten cuidado, si tu música es muy sibilante, como ya lo estuve mencionando en el transcurso del video, aquí lo vas a sentir y lo vas a sentir fuerte, ¿ok? Esto, sin embargo, esta combinación de medios agudos y de agudos te permite tener un sonido aireado bastante decente, me gusta bastante. Los accesorios incluidos son básicos, realmente no tienen nada de diferencia, no tienen nada que los haga destacar, excepto que la caja es ahora negra, recuerda que CCA es una submarca de caseta, entonces utilizan todo lo mismo, los mismos cables, las mismas puntas, etc. Son auriculares relativamente buenos para jugar, me gustan más los ZS10 Pro, aunque tengan un soundstage, una imagen más o menos similar, estos agudos no te permiten, por ejemplo, identificar tan claramente los pasos como lo podrías hacer como con los Jinju, Ash, o los Team Hi-Fi, etc., entonces, más o menos sí los puedes utilizar para jugar, vaya, no veo por qué no. Ahora, son analíticos, sí, por la cantidad de agudos y de medios agudos que tienen, entonces, puedes reconocer mucho detalle con esa característica firma de sonido, no son auriculares que perdonen, definitivamente no, si tu música tiene una mala calidad de grabación o etc., te van a molestar, entonces, necesitas utilizarlos, si estás buscando unos auriculares que puedas escuchar con todo género de música, estos no son para ti, ok, y ya para acabar, para películas, no me gustaron, no los recomiendo tanto, ¿por qué razón? porque estos agudos también al momento de las explosiones pueden llegar a ser bastante, bastante molestos, entonces, considera otra opción, entonces, en promedio del sonido nos da el 70.5, en la evaluación final que sería el promedio del sonido más todo lo que está en rojo que sería los accesorios, jugar, analíticos, que se perdonan y películas, da una calificación final de 77.7, ok, están arriba de los CTC 10 Pro en mi particular gusto, el precio es, es bueno, es bastante bueno ahorita, 36 dólares, fueron auriculares lanzados en el 2019, modelo C12 de la marca CSA, y pues bueno, esta es la tabla de calificaciones, si te estás preguntando por qué en la tabla de calificaciones lo estuve comparando tanto contra el ZS10 Pro y no contra el ZSX que tiene la misma cantidad de drivers y en teoría la misma características en los drivers, es porque el ZSX y esto lo dejé claro, muy claro en el unboxing, son superiores, entonces, creo que la justa comparación no era contra el ZSX, sino contra el ZS10 Pro. Si eres nuevo en este canal, te pido que me apoyes con tu suscripción, si te gustó este video, dale manita para arriba, si no, dale manita para abajo, no importa, no pasa nada, pero sobre todo, dale un click a la campanita para que así te enteres de cuando suba nuevos videos, te agradezco muchísimo la atención a este video y recuerda que aquí es donde puedes aprender a vivir digital, nos estamos viendo muy pronto, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!